No puedo creer que esté en sábana. Si lo sábana es increíble, por ese sentido, se siente genial. No desproveches a que me te machacaré. Sí. Aguantá, te curaré. No, sí, ese está mucho mal. Bueno. Ahora a matar zombies. ¡Recarga! 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 ¡De abajo con los que quieren! ¡Recarga! 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 ¡No me pido en el saltarín! ¡No! ¡Desvaminé! ¡Recurro! ¡Recarga! ¡Recárganos! ¡Recarga! ¡Cierto! ¡Recarga! 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 ¡Abiado! Quizás no sea si estamos quietos. ¡Ah! ¡Abiado! ¡No! 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 ¡Levante el culo! ¡Arriba! ¡Parad chicos! ¡He de curarme! ¡Muy agradecido! ¡Oh, sí! ¡Ahí! ¡Pigmeo! ¡Dispadad ya a esos que llevo encima! ¡Dispadad ya a esos que llevo encima! ¡Es caído! ¡Me curo! ¡Cargando! ¡Listo! ¡Debemos estar cerca! ¡La cosa esa! ¡Alto! ¡Dispadla! ¡Tipadla! Los trajes no detuvieron los bocados. ¡Bomba! ¡Por el contenedor! ¡Por el contenedor! ¡Está dando! recarga pulgarcito recarga delante recarga píldora supervitaminado mineralizado perfecto he estado mucho mejor voy a recargar molotov debo recargar debo recargar debo recargar aún no hay más recargando recargo voy a recargar voy a recargar recarga 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 ¡Gracias! ¡Coged armas! ¡Hay mucho bicho al que disparar! ¡Est! ¡Curación! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Sí! ¡Cojo el rifle! ¡Botiquín, tíos! ¡Pillo un chute! ¡Pillo botiquín! ¡Me curo! ¿Me cubrís o qué? ¡Oh, sé! Si te conseguimos lo tuyo, ¿nos despejas el camino? Parece justo ¡Toma esto! ¡Ya vienen! ¡Tengo el refresco! ¡Vamos! ¡Tengo el refresco! ¡Vamos! 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 ¡Correcto! ¡Ya esta! ¿Qué pasa? Oh, my fucking god! Oh, no! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Que se caiga! ¡Aaah! 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 ¡Mane! ¡Mierda! ¡Doy tiempo para esto! ¡Arriba! Ya, ya, ya... No te preocupes, estaré bien. ¡Doy tiempo arriba! ¡Disco caigo rápido! ¡Correna sin la ronda! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡No se que sabe abrir paso! ¡Voy a salir de esta! ¡Curación! ¡Mucha suerte! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Va a palmarla! ¡Aaah! ¡Se me pasará! ¡Recarga! 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 ¡Voy a cargar! ¡Un capuchas! ¡Voy a cargar asiento! ¡Justac electronics! ¡Recarga! ¡Expabilación! ¡Vale! ¡Oh! ¡Entrad todos! ¡No me hagáis salir a por vosotras! ¡Hago todo lo que puedo! ¡Dentro, ahora! ¡Entrad! ¿Quién no habría dicho? ¡Sobreviviremos! Pues no sois tan malos, tíos. ¡Gracias! ¡La mano arriba!